Hay una serie que es la serie del momento, serie latina y que habla de menudo el grupo que podríamos decir, a ver, llevó a los más chicos y por primera vez llevó a los latinos a la canción latinoamericana, a dar vueltas por casi todo el mundo, llegaron hasta Argentina, a los Estados Unidos, cantaron en portugués, cantaron en inglés, han pasado por todo, por éxitos, por fracasos y tienen a un creador, al papá de menudo, a un tipo que si vos ves la serie, si vos ves Súbete a mi moto, que se estrenó hace muy poquito, el 9 de octubre en Amazon, yo esto se lo dije el sábado en la radio y si me está escuchando se lo vuelvo a decir, lo vas a amar pero lo vas a odiar al mismo tiempo, porque, qué sé yo, Edgardo Díaz es un tipo complicado, desde lo humano, desde lo comercial, creo que el número uno hasta el final. Yamil Ureña es el protagonista, es Edgardo Díaz de joven. Yamil, ¿cómo te va, Juan? Te saluda en Rosario, ¿cómo andás? ¿Bien? Juan, qué gusto hablar contigo nuevamente, gracias, todo bien acá en Los Ángeles. ¿Qué hora es en Los Ángeles? ¿Qué hora es? Son las 9 y 35 de la mañana. Ah, bueno, te puedo adelantar que va a pasar a la 1 del mediodía, que ya es acá, pues estamos como adelantados, así que... Cuéntame. Va a ser un lindo día, te puedo decir qué número va a salir en la lotería también y todo eso. Uh, por favor. ¿Cómo te trata, Edgardo? ¿Te has cruzado con la gente? Porque pasa esto que yo decía, por momento, Edgardo lo querés porque has sido el creador, el papá de menudo, pero hay situaciones que, Edgardo, lo querés trompear, aunque no soy partícipe de las escenas de violencia, pero hay situaciones que la frialdad, cuando rompe la cuarta pared mirando a cámara, vos decís, uy, este tipo es complicado. Sí, de verdad que ha sido una experiencia muy increíble. Tengo gente que me escribe que está viendo la serie por segunda y tercera vez. Y eso, pues, me llena de mucho orgullo. Y el equipo de trabajo también está muy, muy agradecido. Y eso de la cuarta pared fue una visión del director Javier Solar. Cuando él me la propuso, dije, uy, esto está muy interesante. Se ha visto en House of Cards, en The Office, pero no creo que se haya visto en un programa latino. Entonces, al principio, pues, obviamente tiene que hacerse bien delicado, que sea bien específico. Y al principio jugamos con eso, pero eventualmente el personaje lo pedía. Eventualmente era como que necesitaba esa conexión con el público y de que vieran qué estaba pasando por su mente. Claro. ¿Y cómo lo compones, Edgardo? Hablaste con allegados, viendo un poco sobre la historia, te asesoraron, te pidieron, tiene que ser así. Por momentos es un tipo muy patriarcal, pero por momentos es un empresario. Es un visionario, una persona definitivamente brillante para que este concepto de menudo, que ha sido un ícono en la música latina, durara por tantas décadas. Y para mí fue una sorpresa que hubiese tantos integrantes. Y en mi caso, pues, sí he coincidido con él profesionalmente en el pasado. Pero para este proyecto, pues, me evadí de los videos que me proveyó la creadora Mary Black. Son siete horas y media de videos donde lo entrevistan a él. Y yo, pues, me devoré esos videos, los vi tres veces. Para entrar en mi mundo de menudo, para que entiendas. Yo solamente escuchaba la música de menudo, o sea, día, tarde y noche, por casi tres meses. Claro, porque, digo, perdón, porque generacionalmente vos con menudo no tenés nada que ver. Soy más de la época de M.D.O. y sí conocía de menudo, pero cuando leo los libretos me doy cuenta que no conocía la historia verdadera de menudo. Entonces, de la manera que está escrita por Sergio Jaulón, pues, sí ayuda a que este personaje, que es bastante complejo, pues, cualquier actor hubiese querido hacerlo, Juan. Yo creo que mi experiencia y las herramientas que he podido conseguir como actor estaban listas para entrar en algo así tan detallado y tan complejo. Claro, no quiero spoilear la serie, pero la situación esa con el avión también marca un antes y un después, porque a partir de ahí empiezan a pasar un montón de cosas. Sí, primero vamos a hablar de eso, el hecho de que en este grupo, en los 80, viajaba en avión privado. Claro. Y entonces, eso te enseña lo grande que era. Y precisamente cuando leía los libretos y llegué a ese momento, yo dije, wow, esta historia va para otro lado. Y es cierto, o sea, lo que sucede es, más allá de las controversias y de los altos y bajos, pues, es algo muy impresionante. Y siento que el personaje ha conectado con el público y me escriben, me escriben de Argentina muchísimo. Estoy muy deseoso de poder visitar a Argentina. Claro. Decía esto de que vos decías, viajaban en avión privado. Es muy loco lo que pasa también en Súbete a mi moto, porque al mismo tiempo te pone en juego lo que es la función de los papás. Porque los papás cuidaban a los chicos, en un momento se arrepienten cuando la plata aparece en el medio. Y priorizás a tus hijos o priorizás el negocio y la casa que me estaba comprando. Se generan un montón de situaciones. Y esto también que yo lo venía diciendo, los chicos firman un contrato que cuando vos lo analizás, y esto no espoileo mucho porque está en todos lados, si cumplías 16 años te ibas, si tenías bello facial te ibas, si te cambiaba la voz te ibas. Y esto no lo voy a contar, la manera de hacer ir a los chicos de Edgardo es por momento perversa. Pues, en mi caso como Yamil, teníamos un elenco de más de 39 niños, en su mayoría de Puerto Rico. Y un grupo muy bonito, estaba bien disciplinado, bien dedicado. Y era difícil saber que era su última escena. Y por ejemplo, en la de Robbie Rosa, no voy a spoiler tampoco, pero fue una escena, Emiliano hizo un trabajo increíble y sí, yo creo que en ese sentido Yamil se puso en los zapatos de Edgardo y enseñar de cierta manera la frialdad y de cierta manera injusticia, porque le quitas este sueño a estos jóvenes y en muchos de ellos continuaron, otros tienen sus sentimientos encontrados por toda esta situación, pero al final del día, pues menudo va a seguir siendo menudo. Claro, es muy importante también el papel dentro de la historia de José Lo, que hoy José Lo, si no me equivoco, sigue trabajando con Ricky Martin. Sí, sí, Ang Xiong, un tremendo actor que fue mi compinche, como dicen allá en Puerto Rico. José Lo hoy en día es una figura muy importante en la industria de entretenimiento y ofreció sus datos también para corroborar los hechos de esta serie, al igual que Ricky Meléndez. Y pues Sian, interpretando a José Lo era esa contrapartida, era como el papá de los niños, el coreógrafo, el que estaba ahí pendiente a ellos, mientras Edgardo era la disciplina, era el negocio, era vamos que es tarde y el que no está para afuera y viene el otro. Entonces, sí, sí fue una dinámica muy interesante en el set y me llevo muchos buenos recuerdos de la gente increíble que conocí y que por supuesto, como he mencionado anteriormente, un elenco totalmente internacional, de Argentina, Perú, Puerto Rico, Cuba, México, Brasil, y eso pocas veces se da, que tiene una serie tan variada y que celebra la cultura latina. ¿Pudiste hablar con algunos de los exmenudos, con alguien cercano a la banda? ¿Alguien te comentó si vio la serie? Ricky, no sé. Bueno, Ricky Meléndez, quien, como te comenté, dio su versión para corroborar los hechos, nos visitó al set. ¡Uy! Y sí, fue bien impresionante porque incluso José López también llegó a ir al set en Puerto Rico, pero Ricky Meléndez es impresionante porque Ricky Meléndez en la historia hay dos actores que hacen ese papel y el pequeño Marcelo se parece muchísimo y tiene esa picardía también, tiene esa energía que tenía Ricky Meléndez. Mira, ahí lo están viendo Ricky Meléndez, Eugenio. Y fue bien interesante, ha expresado que le gusta la serie, está muy contento con lo que se ha hecho y además le gusta la idea de que nuevas generaciones estén conociendo de menudo y que puedan ver lo que están viendo y la música a través de esta serie Súbete a mi moto. ¿Te abre puertas haber trabajado en Súbete a mi moto? ¿Cómo ha sido tu carrera? ¿Cómo decimos uno acá en Argentina, enganchás ahora? Porque yo empecé a hacer, no es lo mismo ser Shamil, que ser Shamil el protagonista, uno de los protagonistas de Súbete a mi moto, tengo más levante. Sí, mira, de verdad que yo antes que todo pues agradecido de Mary Plagg y de Amazon Prime Video porque me hizo llegar a tantos hogares y a darme a conocer. Llevo muchos años en la industria y este es el personaje que había estado esperando. Y sí, ya se están cocinando cositas por ahí y estoy muy ilusionado de poder compartir y hacer más historias. Yo más que nunca, hoy más que nunca estoy comprometido en hacer historias latinas, en historias que representen mis raíces y que nos celebren porque necesitamos estar representados en la industria y se están dando cuenta de que el talento está, las historias están y solamente necesitamos el espacio y por supuesto, el apoyo del público. ¿Cómo estás manejando en Los Ángeles, más allá de, digo, hoy más a Shamil? ¿Cómo estás manejando el tema de la pandemia? ¿Se cuidan? ¿Está un poco más relajada la cosa? ¿Hay muchos contagios? Como sabes, estamos ya a ley de días para las elecciones acá en Estados Unidos. Y sí, de cierta manera, pues, está el grupo de personas que se está cuidando, está el grupo de personas que se cuidan pero están más flexibles y está el grupo de personas que piensan que es un hoax, ¿no? Claro. Que no es verídico. En mi caso, desde que empezó, tengo mucha familia en Nueva York y varios de ellos se pasaron por el virus. Gracias a Dios se pudieron mejorar. Pero sí, ha sido una... Es muy triste, ¿no? Que tantas vidas se han perdido y aprovechar el momento para pedirles a todos porque esto es mundial. Que se cuiden, usen su mascarilla. Nos toca de todos poner nuestra parte para poder salir de esto. Y yo, pues, estoy en mi casa... ¿Te tocó rodar, ¿sá? ¿Te tocó rodar con protocolo o todavía no? Al contrario, no. Muchas producciones pararon. Entonces, yo he estado bien enfocado en la producción, pero sí tengo amistades que se hacen la prueba tres veces a la semana para poder estar en una producción. Y con todo y eso, han habido casos dentro de sets. Entonces, es un poco complicado. Claro. Te iba a preguntar esto. Yo te he acostumbrado a que acá decimos Nueva York, Amazon, y vos recién dijiste en Nueva York y en Nueva York. Claro. Si supieras, oye, si supieras. Claro. Que estaba contando cuando yo me mudé a Nueva York. Sí, a Nueva York. Nueva York. A Nueva York. Sí. A Nueva York. A Nueva York. Yo era el único latino en mi conservatorio de actuación. Eso te deja saber que a veces los pocos representados que estamos. Y yo no hablaba mucho inglés. Pero mi deseo de triunfar y mi deseo de sobresalir, pues, se convirtió en eso. En día, tarde y noche a educarme y a trabajar en todo, desde la actuación como el acento. Y ya automático. Digo, New York, Amazon Prime Video. Incluso en el set, el director, entre toma y toma, yo cambiaba automáticamente inglés y me dirigía al inglés. Y decía, oye, tanto que luché para buscar un puertorriqueño. Y al final del día, esto es lo que hablas inglés. Igual para, yo estaría diciendo, el director en el film, y vos dijiste, el director en el film. Y te dije, yo, ¿para qué pagué cuatro años de instituto de inglés? Y voy a seguir diciendo eso. Pero bueno, en fin. No, pero allá nos veremos en Argentina. Y te ayudo con el acento, no te preocupes. Sí, te vamos a enseñar algunas malas palabras que, por protocolo, como estamos dentro del formato Amazon Prime Video, no lo vamos a decir. No podemos. No, me da mucha ilusión, oye. Me da mucha ilusión poder ir a hacer algo en Argentina. La industria es increíble. Y sí, o sea, tienen un Juan José Campanella, un Daniel Berman. O sea, son personas que tú dirías, wow, me encantaría. Bueno, ahora está ya Campanella. Sí, tengo que ver cómo lo consigo acá. Y después te pasamos el teléfono, claro. Perfecto, perfecto. Ahí está. Yamil, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y por el personaje de Edgardo, que es un personaje de verdad increíble. Y ojalá a partir de esto te empezamos, te sigamos viendo en distintas otras series, en algún que otro film que llegue a nuestros cines. Gracias, gracias, Juan, por tu apoyo y por recibirme nuevamente. Abrazo grande. Yamil Ureña, con él estábamos hablando, es uno de los protagonistas. Es Edgardo Díaz en Súbete a mi moto, la serie que te cuenta la historia de menudo. Lo teníamos en vivo desde su casa, desde Los Ángeles. Mañana, Martín Bossi, aquí en De 12 a 14.